Bueno Oscar, estuvimos charlando un rato, ya introducimos un poco la cabaña con tu viejo, ahora le vamos a empezar a contar a la gente esta torada que han preparado, que hemos podido ver y que van a poder ver también en la prueba de oferta, realmente destacado, contanos cómo es la oferta que le van a presentar. Bueno, buenas tardes, como todos los años, hacemos el remate anual de la cabaña, este año va a ser el 6 de agosto, el viernes 6 de agosto, presencial y físico, y estamos presentando nosotros 35 toros Brafford, 3 octavos, y la cabaña Fortin Rifles nos acompaña, como hace 19 años, con los brangos, con sus brangos. La torada Brafford, todos los toros están entre 2 años y 3, hay pocos toros de 3 años, y estamos con una torada, la verdad que es muy buena este año, muy linda, año a año uno se va superando y vamos mejorando para tratar de ofrecerle a la gente todo el trabajo del año, esto empezó el año pasado, cuando se terminó otro remate, ya arrancamos para organizar este. Así que bueno, esperemos que sea del agrado de los clientes. Lo que hablábamos es que uno ve el toro de trabajo, que se presenta para que el productor se lo lleve a su campo a trabajar, pero cuando mira a los padres hay mucha genética, o sea, ahí se van a llevar los padres de la Brafford, los padres básicos. Sí, sí, cualquiera de estos toros, el 80, 90% de los toros son hijos de inseminación, digamos, nosotros hacemos mucha inseminación artificial, entonces tenemos la posibilidad de usar toros, que es imposible tenerlos como padres en la cabaña, hay muchos hijos de X-Bull, de Magno, de Raulito, Tala, y la verdad que la idea es producir toros carnudos y toros moderados para cualquier rodeo comercial, que les sean útiles a los clientes para producir carne. ¿Cómo es el tipo de toro que a ustedes les gusta, el que se imaginan para esta zona? Sí, bueno, el que hizo ese trabajo fue mi padre, toda la vida eligió, siempre eligiendo toros moderados, ya te digo, en el campo le puedo decir un petizo carnudo, con buena culata y que metan kilos, ¿no? Que metan kilos de carne, de músculos, muy musculosos, y preferimos eso, que es un toro que se adapta, que con poca demanda de comida se va a mantener, va a estar bien en el campo, esa es la idea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!